En este video que está rodando por redes sociales se ve el momento en el que la mujer la emprende a golpes contra el presunto ladrón. Una y otra vez la enfurecida víctima golpea al sujeto mientras lo sujeta por la camisa porque según los testigos, minutos antes el hombre la había robado y también agredido en su rostro. Todo esto pasa bajo la mirada de varios hombres quienes reducen al sujeto mientras otros piden llamar a la policía. Escuchen. Llama a la patrulla, llama a la patrulla, llama a la policía. También calman a la enfurecida mujer que insiste en seguir golpeando a su victimario. El hombre que viste camiseta amarilla y jean está tendido en el piso mientras otro ciudadano lo sujeta para que no vaya presuntamente a emprender la huida mientras sigue recibiendo golpes. Este caso se dio en el barrio primero de mayo donde la comunidad denuncia los robos de manera constante que se vienen presentando. Aseguran algunos testigos del hecho que los ladrones los tienen literalmente azotados. Gracias. 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 Gracias.